Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon, estamos aquí en un nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons y volvemos con otro bug dentro del juego. Como alguno de vosotros ya sabréis estos días he subido ya un par de vídeos sobre bugs al canal, algunos más preocupantes, otros más graciosos, y hoy volvemos con uno del segundo tipo. Y es que se han encontrado diversas personas, ya se están quejando a Nintendo, de que sus vecinos están duplicados. ¿Esto dónde sucede? Concretamente sucede en el DLC de Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise. Y es que como podéis ver en esta imagen, pues tenemos a Deira duplicada encima del flotador. Ya sabéis que como se vio en el Animal Crossing Direct, podían tener esta animación dentro del juego, estando ahí en el agüita, y lo que pasa es que se nos duplica el mismo vecino. Lo más curioso probablemente sea que tan solo uno de los dos vecinos te hace caso. Tan solo uno de los dos vecinos tiene diálogos. El otro simplemente está ahí, te mira, pero aunque le hables no te hace absolutamente nada. Esto no es un caso aislado que le haya pasado a una persona. De hecho, si os vais al tuit de Nintendo of America y vais a algunos tuits de Animal Crossing, podéis ver a gente quejándose de estos bugs. Y bueno, es bastante curioso y algo gracioso. Yo quiero decirme en los comentarios qué opináis. Decidme también si alguno de vosotros os ha ocurrido. También os voy a mostrar otro ejemplo, porque no solo pasa en lo que viene a ser el agua, sino que también os puede llegar a pasar simplemente pues estando sentado en la playita. Aquí podemos ver como a un usuario le ha pasado este bug, pero con purita. El anterior bug que vimos por el canal pasaba con la vecina Amanda, pero parece ser que este nuevo puede ocurrir con varios personajes dentro del juego. A mí, personalmente, no me ha sucedido. La verdad que tampoco me importaría que me sucediese pues alguna vez. Obviamente, si todo el rato es así, ¿no? Pero bueno, cuanto menos curioso, que sepáis que os puede llegar a ocurrir. Tampoco es algo trágico ni nada por el estilo. No se va a romper vuestra partida, como podía llegar a pasar con el bug que subí el otro día y demás. Pero si alguna vez os ocurre esto en el DLC, supongo que no os tendréis que preocupar, porque en algún momento temprano Nintendo dijo que iba a meter algún que otro parche pequeño para arreglar este tipo de bug. Supongo que se referiría a estas cosas que están empezando a salir a más y más usuarios con el paso del tiempo. Un poquito más. Esta era la información de esta mañana, del día de hoy. Este nuevo bug que se ha encontrado. Hay unos cuantos más que han salido estos días. Decidme en los comentarios si queréis que haga pues como una serie de bugs nuevos y demás. Por el canal, lo dicho, tenéis dos, tres vídeos como mucho con este. Y un poquito más. Si os ha molado, eso sí, dejad vuestra manita arriba. Dejad vuestro like. Comentadme qué opináis de este bug. Que quiero saber vuestra opinión. Yo os dejaré un corazoncito. Y por supuesto, también suscribiros y activar la campanita para no perderos los siguientes vídeos que haremos sobre estos temas y sobre todo en general de Animal Crossing, ya que el canal pues está enfocado en este juego. También recordad que en el comentario fijado tenéis mi canal de Twitch por si queréis jugar conmigo Animal Crossing, que vaya a vuestras islas, catalogar nuevos objetos y demás. Y poquito más. Yo ya me despido. Vídeo más cortito, pero yo creo que ha estado bastante gracioso. Y ya estaría, gente. Nos vemos muy prontito con más. Un saludito. Y yo ya me despido. Chao, chao.